En el video de hoy te voy a enseñar 10 acordes de lujo que tienes que tener en tu colección de guitarrista profesional. Estos son 10 acordes finos, elegantes, sofisticados, distinguidos, de alta gama, de clase, de lujo, acordes con corbata, acordes de adulto que tienes que tener en tu catálogo de acordes si no quieres dar la impresión de que solo eres un guitarrista de parque. En el puesto número 10 de acordes elegantes tenemos al hijo del rey del blues. Este es el acorde dominante que es el rey del blues. Es rey porque lo usa Albert King, BB King, Freddie King, todos los kings. Pero este ya lo conocemos. El acorde que les traigo hoy es el que va a expandir esta monarquía del blues. Es el heredero, el primogénito que va a continuar este linaje real del blues. Estamos hablando del acorde dominante, drop 3, en primera inversión. Ese es el rey. Y este es el primogénito. Nota por nota. Y es simplemente una inversión. Siempre que suene el rey, pueden ir también a la inversión. En el puesto número 9 de los acordes de la nobleza tenemos al segundo hijo del rey del blues. Al hermano menor del príncipe del blues. Este acorde en la familia real del blues es el duque, el segundo heredero al trono, esperando su momento. Ya vimos que este es el rey. Este es el príncipe. Y este es el segundo hijo. Nota por nota. Acorde dominante, drop 3 de sexta cuerda, en segunda inversión. Con el bajo en la quinta. Cortes comerciales. Ya abrimos matrículas para el nuevo ciclo del taller de armonía para guitarristas que empieza el 15 de julio. Los cupos son limitados, así que ponte las pilas. Toda la información en este link. En el puesto 8 tenemos un acorde tan distinguido que camina con la nariz arriba. Un acorde que te mira hacia abajo, con desprecio. Un acorde que se ha olvidado de dónde viene y que se cree superior. Este es el acorde de sexta con novena. Nota por nota. Es el hermano del mayor 7 de toda la vida. Este es el mayor 7 que conocemos. Y este es el mayor 6 con novena. Pero si el mayor 7 viaja en clase turista. El mayor 6 con novena viaja en primera clase. Escuchen cómo es más elegante. Ambos cumplen la misma función. Pero el 6 con novena es como de terciopelo. Lo puedo usar para el grado 1, como he estado haciendo. O también para el grado 4. En el puesto número 7 tenemos al mismo acorde. 6 con novena, pero desde la sexta cuerda. Nota por nota. En el puesto número 6 de acordes de lujo, tenemos uno que también es fino, pero este viaja por las sombras. Este acorde se te acerca sin que te des cuenta. Si Bruce Wayne fuera un acorde, sería este. Este acorde tiene un grado de oscuridad, pero no por eso deja de ser un caballero que se viste impecable. A este acorde lo vas a encontrar en la escena de gala de los millonarios filántropos. Este es el acorde de séptima dominante con oncena aumentada. Este acorde puede resolver por medio tono un traste hacia la izquierda, hacia mayor. O también puede resolver hacia menor. Igual, medio tono hacia la izquierda, a un acorde menor. En el puesto número 5 tenemos al mismo acorde, pero un poco más molesto. Es Bruce Wayne, pero ya se fue de la escena de gala para convertirse en... Y estamos hablando del acorde de séptima dominante, con novena y oncena aumentada. Que te puede llevar tanto hacia mayor. Como hacia menor. Nota por nota es así. En el puesto número 4 de acordes refinados tenemos un acorde que es un conde. Que vive en un castillo, en Transilvania. Un acorde que tiene autoridad, pero a la vez misterio. Un acorde elegante que suena a nobleza antigua. Con educación aristocrática. Inteligente, pero manipulador. Un acorde que se puede convertir en murciélago, en lobo o en humo. ¿No me creen? Miren. Este es el acorde menor. Y se convierte en vampiro. Ese es el acorde menor. Y se convierte en lobo. Este acorde se llama menor mayor 7. En el puesto número 3 tenemos al acorde rey del pop. Si Michael Jackson fuera un acorde, sería este. Un acorde que se mueve bien en el soul, en el R&B, en el funk, en el pop. Este es el acorde 9 sus 4. Este acorde es ideal para resolver hacia acordes mayores. Ya sea hacia una triada mayor. O hacia una cuatriada mayor 7, al estilo de Bruno Mars. En el puesto número 2 tenemos el mismo acorde, 9 sus 4, pero esta vez tocado con barra. Y en el puesto número 1 de acordes elegantes que tienes que tener en tu colección de guitarrista profesional, no es el acorde rey del pop, sino el acorde reina del pop. Si Beyoncé fuera un acorde, sería este. Un acorde profesional que vive en Nueva York, que es dueño de Nueva York. Un acorde súper abierto, extrovertido y seguro de sí mismo. Un acorde que va a ser el momento de mayor tensión y éxtasis antes del gran final. Este acorde es 9 sus 4 desde la sexta cuerda. Este acorde lo pones antes del gran final. O en realidad, hacia cualquier acorde mayor. Espero que te haya gustado este video. Cuéntame en los comentarios cuáles de estos 10 voicings fueron tus favoritos. Y no olvides que ya puedes matricularte para el nuevo ciclo del taller de armonía para guitarristas que empieza el 15 de julio. Ya casi todos los cupos están separados, así que si todavía quieres entrar, no la das larga, entra a este link y sigue todos los pasos. Y si quieres el catálogo completo de todos los acordes que un guitarrista profesional necesita para sobrevivir, están aquí, en el manual de supervivencia para guitarristas. Son 5 libros. En el libro 1 vas a encontrar las triadas, sus inversiones, las cuatriadas y las cuatriadas derivadas. En el libro 2 están los núcleos con tensiones. En el libro 3 vas a encontrar los acordes drop 2, que son los que tienes que utilizar cuando toques en ensambles de más de 4 músicos. En el libro 4 vas a encontrar los acordes drop 3, que son ideales cuando tocas en dúos o en tríos. Y en el libro 5 vas a encontrar los voicings para tocar chord melody, que ahí es cuando combinas la melodía con los acordes. Pero en estos 5 libros no solo vienen todos los acordes, también vienen todas las escalas y todos los arpegios que necesitas para sobrevivir como guitarrista profesional. Si quieres hacerte de la real colección, el real catálogo de acordes, escalas y arpegios, el manual de supervivencia para guitarristas, los 5 tomos, los encuentras en mi página web. Y ya, hagamos algo. Por todo el mes de julio va a estar activo el código DELUXE, para obtener 20% de descuento en el manual de supervivencia para guitarristas. Ahora sí, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y pasárselo a todos tus amigos guitarristas. Gracias especiales a toda la comunidad de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos el próximo domingo para la parte 2 de acordes que necesitas tener en tu catálogo de guitarrista profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!